En el Coliseo Ciguas se dio cumplimiento a la tercera entrega de paquetes nutricionales del programa Banco de Alimentos. El alcalde municipal acompañó a las familias que además de los mercados, recibieron capacitaciones dirigidas por profesionales. Asistimos a la tercera entrega de paquetes nutricionales del programa Banco de Alimentos. Esta se llevó a cabo en el Coliseo Municipal de los Deportes y a ella asistieron los casi 400 beneficiarios. El alcalde municipal, Ramiro Orlando Ramírez, acompañó a las familias. Uno de los proyectos de inversión social y es precisamente este Banco de Alimentos. Es un programa que desde un inicio en compañía de mi esposa, a quien le agradezco la idea que me ha dejado y que hoy ya ha hecho realidad este proyecto. Es un convenio importante que hemos hecho entre la arquidióces, la gobernación de Cundinamarca y el municipio. Cada uno hace un aporte y estamos beneficiando arriba de las 380 más o menos promedio de familias que realmente lo necesitan. Las entregas se complementan con algunas capacitaciones y charlas dirigidas por profesionales. Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias. Hay algunos requisitos desde luego, pero son requisitos que es dedicación de tiempo no más. Se trae un profesional, el caso de hoy se ha traído una psicóloga, para que dicte unas charlas que van en mejora de la relación interna, de cada una de las familias, de la vecindad y también dentro de las intervenciones que desarrollamos para que esta ayuda que la alcaldía municipal está entregando no dañe la unidad familiar. Se han acercado algunas señoras y dicen, sí alcalde nos está ayudando, pero jálemele las orejas a mi esposo porque ahora se toma más cervecita. Entonces, decirle a ellos que esta ayuda nutricional, este complemento que nosotros hacemos es precisamente no para que el esposo tome más cerveza, no para que la plata se vaya para otra casa, sino para que mejore la calidad de vida de los núcleos familiares. Ese es el objetivo de todos nosotros. Estamos cumpliendo. Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la Cámara. Gracias por ver el video.